¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Aquí! Chachos, vamos a hablar, vamos a publicarnos. ¡Ap adelante, vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mucho! 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 La ciudad de Guadalajara 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás tío? ¿Todo bien? Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Gracias! ¡Ehhh! ¡Ven! ¡Quítala tú, coñorado! ¡Quítala! ¡Ahí está! ¡Yá! Se quedó el coronel ¿Qué tenis? ¿Ya está grabando? Sí, 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 a los mil años pasados. ¡Ciedad! ¡Ay! ¡Ay mi cigarra de mervo! Jajajaja ¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! ¡C kommer! ¡Que no te anudo! ¡Ai, cam, por allá! ¡Fuelo, fuelo, fuelo! ¡Fuelo, fuelo! Muy bueno... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Está bien? Tiene la chau, pero con el el Tiene la chau, pero con lo hay Hace que le de la playa, están ayer Por lo tanto, puede hacer el palo Si, si, macho Lo haré ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Sí! 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 ¡Vale! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 el bello es ese, el bello es pegando de tierra el regal de la gana de la gana es muy ril es muy ril la gana es muy ril un poco de agua más alta el regal de la gana es consagrido ¡Suscríbete! 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 que no vuelva fuera Música es bueno para las pausas recuerda mucho el balón, también hace muchas pausas cuando el partido está bueno te pausas el balón le baja la intensidad, tira la buena ese con el melende se comía en el medio campo la pausa curia cuando había encontrado el melende, esa va cagaba por eso me dijo que el melende era lento ahí no se sentió que buena onda, va bien ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! El caballero de la calle ¿Qué es el peinero? ¡Viene alto, alto, alto! ¡Lucho, pura finca, Lucho! ¡Pues tu un grato! ¿A esta? ¿Ya? No, no, sino, no! ¡No, no, no, no! ¡Esta, ya! ¿Para en el lugar de serena nosotros? ¡Bueno! ¡Qué! ¡Para, déparate! ¡Para, déparate! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 para comer jamón y quito No, 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 no. No, 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 no. ¿Te acuerdas cuando te llegaron a lavar? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Qué guay no sacaron! ¡Ah! No le compró ¡Ah! 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 y es calido no lo cachas hermano como toca además jajajaja están todos mirando el tono si vamos hay que brindar jajaja así creo que es jajaja y y y jajaja 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 más ropa que personas con el Marcelino y el taco ven esto es Freddy a este buena buena oh el Lyman jfc la jugada la jugada de contra golpes que había no era rápido el 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 motor la rueda en la mía Ahí está Acabamos el dama que era completa Y te da unos pasos extraordinarios No No Espera Jajaja Jajaja Si No se puede No se puede A salir No puede llegar No No se puede Si No está llegando por poca gente Claro Claro Eso le cuesta No se puede 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 Se pierde el medio Se pierde el tiempo Se pierde el tiempo Se pierde el tiempo Se pierde el tiempo con vismus ¡Más cambios! ¡Más ganas! Buenas noches ¡Vamos! No, no, no. Estela, no te apures, Estela, Estela ¡Cuántate! ¡Cuántate! ¡Vamos! 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 Se caerán los tallidos y los chavos de balas No nos llevo, pero... ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Vamos! ¡Yeah, cúlala! ¡Tres cuartos! ¡Tres cuartos! ¡Tres cuartos! ¡No, abiertan nunca! ¡Y no, abiertan! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Pincha, pincha, pincha! ¡Fuera, aquí! ¡Vuelve! ¡Vuelve! no había posición de remate es el que viene del Velasquez está bien está bien es el que viene del Velasquez ¡Vamos, nos olvidamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale! Una gana segura. Son dos kilos en menos. Un becquero. Te va, te va. Te tirais malas artiladas que hay. Ahí las tiene, pero no. Te llevo... Si... Es uno, es cuatro. ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 Ya le pasé de negro a café Para mí que pisó un mojón de la escuela ¡Ah! Negatito ¡Ah! ¡Me hablo contigo! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Negatalito! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 un pezado del rojo del tanque han razón jajaja jajaja es que no lo voy a ir con nada jajaja 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 a ver tene fuerza el coño jajaja 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en el suelo en el suelo se esta perdiendo aquí esta en Madrid ahi esta el gol esta el gol del money ahi esta el gol del money por que estas al sol por eso no son tanques decían que había un central de velas yo el cabezazo de acá de Almeria me sacaban las ejes cada vez se da igual